Ahora, para dar las gracias por sus menciones a nuestras actividades y a nuestras ideas, pues, que de luego, una cosa son las ideas y otra cosa son las ideas en la práctica y en la realidad. Ideas tienen todo. Esta tarde presentamos en la Biblioteca Nacional una obra extraordinaria que les invito a comparar, a pesar de ubicar, que es el Epistodario de don Santiago Ramón y Cajal. Son tres mil y pico cartas de una riqueza extraordinaria. Es interesantísimo, es muy interesantísimo, muy bien editado. Trabajó Santiago Ramón, que ha sido el profesor Santaher, que firma la... Los dos presentan el libro esta tarde con nosotros.